... ...tras el verano la manzana cumple su ciclo estival madurando con el sol y la niebla gijonesa... ...con el otoño llega el momento de recoger la manzana o apañarla... ...y de la mallada que es el prensado con el que se comienza a elaborar la sidra. Antiguamente se mallaba con madera, se machacaba la manzana y tal... ...ahora hay trituradores mecánicos... ...una vez que se machaca la manzana pasa a las prenses tradicionales o neumáticas... ...donde tardan un proceso normalmente cada prensa que lleva unos 10.000 kilos de manzana... ...tardamos unos 2-3 días en extraerle todo el zumo que tiene la manzana... ...lo pasamos a estos toneles de madera o depósitos de inoxidable... ...depende en qué momento y lo que se precise hacer la fermentación... ...dejamos que la sidra venga cogiendo un punto óptimo para embotellar... ...y las sidras que vemos que tienen un punto óptimo para embotellar... ...ya les pasamos a la embotelladora, embotellamos, etiquetamos... ...y sacamos a la distribución para el consumo en las distintas sidrerías... ...superficies de alimentación o incluso mucha sidra en Asturias se consume... ...porque vienen directamente los consumidores para el domicilio, para casa... ...coger sidra a la bodega para llevar para casa. ...entonces antes primaba pues la madera, entonces era a base de madera... ...hoy en los lagares pues lo que prima son más bien el acero inoxidable... ...los toneles y todas estas cosas son de acero inoxidable... ...que es un material más limpio, más higiénico. La sidra tiene una historia muy larga en Asturias, lo que pasa que lo que no hay que olvidar... ...es que la sidra era una bebida, hasta mediados del siglo XIX era una bebida... ...excepcional, o sea una bebida que se tomaba solo los días de fiesta... ...es a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX con la industrialización... ...cuando la sidra pues da, empieza a producirse masivamente... ...y empieza también a consumirse como una bebida cotidiana, alrededor de Gijón sobre todo... ...había muchos lagares con sus jarras de barro donde se tomaba la sidra... ...pues bueno todo eso formó pues eso, lo que se llama una cultura de la sidra... ...lo del escanciado también. ¡Gracias por ver el video!